Prepárate para tomar el control. Finalmente en Omega TV, un espacio hecho a tu medida. ¿Qué minuto? Oh my goodness. Sin pistas. Adriano rodeado de la irresistible esquizofrenia de Barbie y Britney compartirá contigo media hora midiéndole la temperatura al día a día. Sin pistas. Oh my God. Oh my God.